El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, sostiene que no se aplicarán incrementos en el impuesto predial debido a la crisis inflacionaria que se vive a nivel nacional. La prueba de que no hay una elevación en el pago del impuesto predial son los mismos recibos que yo tengo aquí en mi poder. Hay una variación de 40 pesos en un recibo, nada más, pero eso no es un alza que nosotros determinamos. No podemos pedirle a ciudadanos mayores esfuerzos, mayores sacrificios cuando vemos que el gobierno federal, los gasolinazos, la devaluación, eso que dijeron que no, no va, cómo no, ahí está la devaluación y lo estamos reflejando y desafortunadamente se refleja en transporte, en gasolina, en el equipamiento. Pero el impuesto predial del ayuntamiento como tal miente aquel que diga que lo elevamos. No es cierto, categóricamente lo puedo afirmar y aquí están las pruebas. Al arrancar este día con el programa de recaudación del impuesto, el tesorero municipal Ricardo Chavarria Morales expresó que quienes se acudan a pagar en los tres primeros meses del año no registrarán el incremento del 50 al 60 por ciento que se aplicaría este gravamen. El decreto viene contemplado los descuentos para el primer trimestre posterior y con una tabla de valores 2012. Posterior a eso sería aplicar la tabla del 2017 sin descuentos y aproximadamente le subiría un 50 al 60 por ciento. En el 2017 algunas zonas fueron hasta el 300 por ciento, sin embargo hubo un criterio de toparlas máximo al 50 por ciento. Hay unas zonas que salen con aumento, hay otras zonas que bajan esa plusvalía. Zona Río, que tienen mayor plusvalía, y algunas que bajaron en la zona Cento, básicamente la revolución bajó. El ciudadano presidente impulsa el 12 por ciento de descuento en el mes de enero, el 10 por ciento para el mes de febrero y el 6 por ciento de descuento en el mes de marzo. Adicionalmente a esto, también dispone el señor presidente municipal la condonación del 100 por ciento en multas y recargos. Agregó que se aplicaron aumentos de hasta un 50 por ciento en el pago de este impuesto, por lo cual se espera recaudar este año más de 435 millones como producto de los 585 mil terrenos, que se tienen registrados en el municipio y de los cuales el 27 por ciento presenta un rezago equivalente a 150 millones. El 27 por ciento queda rezagado, es una cantidad fuerte, pero quiero decirte que los más cumplidos son los que viven en la zona este de la ciudad, y los grandes pérdidos son los que comprenden ese 27 por ciento. Es aproximadamente 150 millones de pesos. En proceso de embargo, ahorita tenemos aproximadamente un 10 por ciento de esa cuenta vencida, sobre todo son aquellas cuentas que presentan retraso hasta por 5 años. Serían aproximadamente unas 10 mil cuentas. En este sentido, ciudadanos que acudieron a pagar indicaron que prefieren pagar a tiempo. O sea, lo sentí un poco menos, fue menos de lo que esperaba, yo pensé que iba a ser más, pero fue un poco menos. Pues es una satisfacción de cumplir con el reglamento de la ley del gobierno. Tenemos todo. Ahorita las calles, pues nada, yo creo que en la ciudad nadie tenemos calles buenas. Colonia Lomas Taurina, calle Plaza Conquistador, hay como 7, 8 lámparas que no sirven. Se nos realice este año nuevo que haya mejor servicios para todos. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, ONI Radio Informa.